El INDE cuenta con nueve plantas hidroeléctricas, las cuales generan energía inagotable, renovable y sostenible. La energía hidroeléctrica es amigable con el medio ambiente, ya que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía hidroeléctrica ayuda al país a estar siempre conectado y contribuye a la reducción del cambio climático. Guatemala se ilumina con energía hidroeléctrica. INDE.